En nuestras centrales de servicios abrimos las puertas nuevamente para recibirte con tranquilidad y confianza. Conoce nuestros protocolos de seguridad para que te sientas tan seguro como en casa. Ingresando a nuestras centrales, vas a encontrar información con todas las medidas de bioseguridad para que entres a este espacio con tranquilidad y seguridad. Uno de nuestros colaboradores te tomará la temperatura para tu seguridad y cuidado. También encontrarás un tapete desinfectante con un dispensador de gel antibacterial que se activará con el pie para evitar el contacto de las manos. Recuerda revisar el horario con el aforo, ya que si se encuentra con la cantidad de personas al límite dentro de la central, tendrás que esperar en la parte exterior, marcada con una cinta de distanciamiento. Ten en cuenta al interior de nuestras centrales, identificar la cinta de distanciamiento que se encuentra en el piso entre tu asesor CAFAM y tu silla de ubicación cuando seas llamado. Te informamos que solo podrá ingresar una persona por familia. El uso correcto del tapabocas es obligatorio. Debes abstenerte de venir a nuestras centrales si presentas algún síntoma de gripa o afección respiratoria. En nuestros espacios, mantén la distancia mínima de dos metros entre las personas. Recuerda respetar la demarcación de las sillas para tu ubicación de espera. Recuerda siempre dar prioridad permanente a los adultos mayores y mujeres en embarazo. En lo posible, evita el uso de dinero en efectivo. Es importante que conozcas que nuestras oficinas tienen una limpieza rigurosa, con un intervalo de tres horas en cajeros y kioscos de subsidios, para mantener los mejores niveles de asepsia.